Música Música Sobre los pies, sobre los pies, venga avanzando poco a poco por derecho, Juanma, soy grande, soy grande, al frente. ¡Venga de frente! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! ...que se encuentra detenido en estos estantes en la Plaza del Clavo, tras haber superado ese primer tramo de esta calle Tarnería. Muchísima gente a esta hora de la noche, aquí en la calle Tarnería, pendiente de esta primera parte de la misma, y ya a las 11 y 5 minutos de la noche, sabiendo que está cerca la Porvera, la calle, que tanta ilusión, con la que tanto sueñan cada Viernes Santo, los cofrades de la soledad, y que hoy se está haciendo también una jornada especial para ellos, el vivir esta calle Porvera, y el vivir todo lo que aquí está sucediendo en esta jornada, y como les decíamos, pues les estamos llevando a lo largo de todo el día, estamos en directo en la radio, desde la salida y en televisión, desde que al filo de las 7 y media de la tarde comenzaba a llegar este paso de misterio, este majestuoso paso de misterio por la Plaza Rafael en Rivero, y por supuesto también les hemos contado hoy la profesión de la Hermandad del Rosario de los Montañases, una profesión que ha sido también extraordinaria, que hemos vivido en Onda Jerez, en Radio y Televisión, en otros momentos también de esta tarde, dentro de este programa especial que le estamos ofreciendo a todos ustedes. El paso del señor del descendimiento, como decíamos, se encuentra en estos instantes en detenido, justo en la Plaza del Clavo, después de haber sobrepasado todo el primer tramo de la tornería, y en tan solo unos instantes, pues volverá a sonar nuevamente el llamador, ha habido un relevo de costaleros, los costaleros que ya están saliendo tras esta chicotada, este tramo y poco a poco, pues se van acercando ya los relevos, como decíamos, totalmente ascendió. Qué bonita la estampa que tiene la noche de hoy, el paso del sagrado descendimiento, con esas flores de color malva, distintas variedades que se han dispuesto, y al señor del sagrado descendimiento, ese majestuoso grupo escultórico que tallara el artista sanroqueño, Luis Ortega Brú, en un paso que en un instante, pues va nuevamente Jesús Sánchez de Inaroyamar, volverá el paso a levantarse, y continuará en su caminar, en estos metros que le queda para llegar a la porvera, la porvera que tan mágica es para esta hermandad, y donde se viven, sin duda, otros momentos especiales, en este 12 de octubre del año 2014, cuando la soledad cumple 450 años, vuelve a sonar el martillo, se pide incluso silencio por parte de las personas que están aquí delante. Gracias. ¡Gracias! 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 El paso que se detiene en esos instantes es la mitad de esta calle Tornería, justo delante, de una de las posiciones también de nuestras cámaras aquí en la calle Tornería. La verdad es que está siendo difícil andar por la cantidad de personas que aquí se encuentran, en estos instantes, pues, y a esta hora de la noche hay, como decíamos, una gran cantidad de personas. Son muchas los jerezanos, y no jerezanos, porque también hay mucha gente de fuera que ha querido estar esta noche aquí, que se han acercado a contemplar esta procesión de la hermandad, de la soledad, el paso del sagrado descendimiento, que en estos instantes, pues, como decíamos, se encuentra detenido, y ya después nos iremos a buscar, evidentemente, el paso de palio en esta jornada tan especial. Se le dice a Jesús que vaya para el llamador, pero se intenta echar un poquito a la gente para detrás, para poder ir con más tranquilidad, poder avanzar, dado la gran cantidad de gente que ha estado en la noche hay. Seguimos llevando al Señor a la gloria ellos. Un poquito más, roger mío. Fuerte arriba con él. Vamos a ir ahí. Todos por igual, valientes. Todos por igual. ¡A esta vez! ¡Venga, la frente! ¡Venga, la frente! ¡Presente! ¡Presente de presencia! ¡Exrato! ¡Cresente de presencia! ¡Bresente de presencia! ¡Por la izquierda adelante la meta Margey. ¡Shiti de presencia! �도 en la Italy1-1-25. ¡Por la izquierda, digamos media Marccoyor! ¡Micristo! Es oro. ¡Gracias! 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 El paso que se detiene en la Plaza Rivero, precisamente, uno de los tramos, de los pocos tramos del recorrido, que repite en su itinerario...